¡Vamos Santa Fe! ¡Vamos, vamos Santa Fe! Fluminense vs Santa Fe, fecha 4, Copa Libertadores 2021 La nómina de este partido fue Leandro Castellanos, Carlos Arboleda, Alejandro Morales, Fainer Torijano, Alexander Porras, Daniel Giraldi, Leonardo Pico, John Arias, Jalvino Osorio, Gerson González y Jorge Ramos Desde el principio del primer tiempo se notó que Santa Fe quería manejar la mitad de la cancha con presión En el minuto 12 en un pase filtraba aquel Vinosorio, este remata muy suave y la tapó el arquero Con el pasar de los minutos Santa Fe se acercó al arco de Fluminense, dominó la mitad de la cancha y cerró los espacios Y Fluminense generó poco, pero lo que generó fue en la banda izquierda El partido inició como terminó, Santa Fe atacando y presionando Fluminense se animó más En el minuto 57, Porras hace un centro al área donde estaba Gerson González que remata y define el 1 a 0 Dos minutos después, Kaiki se mete al área, se la pasa a Fred quien remata y define el 1 a 1 Después del empate, Santa Fe no dejó de insistir en el ataque y Fluminense siguió atacando Y en el minuto 79 le hacen un pase a Caio quien remata y define el 2 a 1 Luego el segundo gol de Fluminense, Santa Fe no jugó igual, no tuvo claridad ni opciones de gol